Que nos corresponde por ley, nos están amedrentando, miren como nos están rodeando, como si fuéramos delincuentes, como si fuéramos delincuentes están rodeando a los trabajadores de Sapsa, por favor queremos que sea público y que nos escuche la sociedad, el señor ministro de obras públicas miente de fruto a los trabajadores. La mañana de este martes, policías de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales Subtop impidieron a ex trabajadores del servicio de aeropuertos bolivianos instalar una vigilia al frente del edificio del centro de comunicaciones ubicada en la avenida Mariscal Santa Cruz, en reclamo al pago de sus finiquitos y beneficios sociales. Ya son seis meses a los claves los debe el señor y estamos muriendo de hambre y si quiere que muriemos vamos a morir de hambre aquí, frente a su ministerio.